...de los pozos para evacuar la acumulación de gas y mejorar la eficiencia o peor. Si se está dando porque la sospecha está grande, eso sí es un favor encarecido que pedimos es que se haga correr de manera inmediata con la instalación del sistema de recuerdo de la puerta. Cabe retratar que el ácido sulfídrico, el gas sulfídrico, es letal. Usted puede ir en su parte. Perdón, ¿el ácido sulfídrico existe en Campo Castillo? Sí. Sí, existe en Campo Castillo, lo comprobamos nosotros, para ecopetrol, para que queden en cuenta. ¿Dale, el ácido sulfídrico, el H2S, existe en Campo Castillo, en concentraciones bajas, pero existe. Tal vez usted no lo ha detectado, nosotros lo detectamos, razón por la cual ustedes de pronto, cuando llegaron a encontrar que hacíamos circulación con unidades de corrosión para CO2, que puede ser uno de los causantes de la corrosión en los pechos de las casas vecinas y en las válvulas, y había H2S. Nosotros hicimos, y les dejamos a ustedes implantado el sistema para evitar la corrosión por H2S. El H2S es gas letal. El que al final le muere, y casi al instante, no se dan cuenta, eso no hay médico para nada, eso muere enseguida. Existe, existe en Campo Castillo. Chichimede, no sé, no se detectó. Campo Castillo tiene H2S, concentraciones bajas, y tiene CO2. La siguiente, ya estamos terminando, por favor. La siguiente, voy a pedir. Hay una afectación del sistema médico regional a causa de la producción de agua asociada con el grudo del Campo Castillo. Es evidente la disminución del nivel freático en la zona, que ha pasado de los 2 a los 14 metros. Es decir, si yo quiero hacer un hoja, voy a cada vez tengo que hacerlo más hondo. En las unidas cuentas. En algunas zonas de la región, producto del empujo hidráulico por los diversos caños y ríos de la región, los cuales están interconectados con los subsuelos. Es palpable, de igual manera, la disminución de todos los caudales de los diversos caños durante todo el año. Aquí se ve agua, llovió, mañana escapó, y ya. Hay algo que está ocasionando, porque si hay algo que está claro, es que los bosques, los pocos bosques que tenemos son los mismos bosques de hace 30, 35 años. Es decir, la furia agropecuaria llegó hasta ahí. Lo poco que nos quedó se ha venido interviniendo de una manera preocupante. Una de las soluciones que se plantea aquí es devolver el agua al sitio de origen. Esa es reinyección de aguas. Con eso, eliminamos el problema. Le devolvemos a los acuíferos esa agua y a la vez nos quitamos el problema de la contaminación del río Guayuriva. Ese caso, sí, ya el que lo doy, pues quedó ahí aplazada la mesa. Bueno, aquí hay algo que va... Las empresas aliadas negociadoras tienen un menosprecio hacia la comunidad abusando su ignorancia legal y técnica sobre los proyectos a realizar en cabo los predios. Las empresas aliadas no respetan la propiedad ni las áreas acordadas dentro de la centriumbre. Las áreas localizadas... Hay predios... Hay una igualdad que aquí hay predios de latifundio, viniendo a salir por debajo de la huasa. Soluciones. Cambio en el mecanismo de la asociación del trabajo. Creación de una oficina de ecopetrol en cada uno de los municipios de la área de influencia que atiende de forma directa a las peticiones que hagan reclamos, sugerencias ambientales y de tierra. Que no quede eso en manos de la interventoría. Que quede en manos de la empresa como tal, para que haya un canal directo. Esa es una forma de vincular a la comunidad hacia la empresa y viceversa. Yo creo que esa es una propuesta sana, es una propuesta que hemos discutido bastante. Bastante, al parecer, tiene cierto agrado de ecopetrol. Eso, en resumidas cuentas, yo sé que hay temas que se quedaron. En resumidas cuentas... Pero en resumidas cuentas... Mi nombre es Pedro Santa María. Vengo también en representación de las tierras. Aquí, realmente, no queda nada más, sino felicitar a los alcaldes, a ecopetrol por haberle dado también la oportunidad de que conozcan a la problemática que tiene toda la gente a nivel regional. Y yo también quiero decirle a el doctor Esteban y al doctor Naúl, que por lo menos nos escucharon de tierras, que hagan unas cosas escritas, como para no seguir esas falencias, que están presentando la problemática de las tierras. Es todo generalizado, que hacía Guamal y Castilla. Pero yo sí quiero decirles una cosa. Para terminar, no, ya como lo digo, todo está dicho, pero yo sí quiero decirles el desplazamiento que están haciendo en todas las fincas, con la parte antigua, las tradiciones, como son las lecherías, los cultivos. Tenemos un caso muy específico, la Milagrosa, donde se daban, donde utilizaban 30, 40 personas, y el doctor Naúl se pudo dar cuenta que en este momento no tienen trabajadores. La parte de la lechería, que era una de las fincas más tradicionales, en la parte de la lechería, cuando el señor alcalde de Guamal era niño de esa región, ¿qué le cuesta? En este momento no hay lechería, gracias a la petrolera que desplazó la parte más importante de esa finca, que está en un deterioro del 100%, que están utilizando no toda la tierra en su conformidad, sino que están dando franjas que al campesino no les sirven para nada, que también el doctor Naúl le cuesta. Yo quiero decir, que vivo muy claro y preciso, decir que hay que concertar con los campesinos, realmente lo que es la evaluación de la tierra, no es solamente el valor económico, sino el valor moral que tienen algunos campesinos, porque fue donde criaron a sus hijos, levantaron los hijos, y donde todavía existe gente de la misma familiaridad con respecto a sus tierras, que es la parte moral, que no se están haciendo evaluaciones. Tengo un caso preciso de la finca de los Maldorados, donde quedó completamente destruida, donde en este momento están los herederos, que hace poco quedaron sin papá, y no saben qué coger, porque la petrolera la dejó completamente destruida, en una finca pequeña, que ni siquiera son 12 hectáreas, donde acuerda a la UAC, que no da siquiera ese porcentaje. Pero de todas maneras, yo quiero felicitar al doctor Naúl, porque usted es responsable en este momento, doctor Naúl, de toda la problemática que vivimos nosotros en la parte de Guamán, y que da constancia de lo que se dijo, y de lo que se va a aplicar, para que pronto, en 20 días, no nos vayan a cambiar eso, doctor, porque lo tengo claro, lo tengo escrito, y lo tengo en mi computador. Así que por favor le pido, doctor Naúl, que sea muy específico, en toda la problemática que hubo en las tierras de Guamán. Gracias. Buenos días para todos, mi nombre es Fernando Hurtado, soy representante de Bienes y Servicios del municipio de Guamán, Meta. Quisiera empezar con lo siguiente, con la siguiente afirmación, que yo creo que no es ajena, o sea, a la percepción que todos tenemos de la problemática de acá. Aquí los únicos culpables de la problemática que existe en este momento en la región, llamemos Castilla, Acacias y Guamán, son las empresas contratistas de Ecopetrol. Gracias al trabajo, y quiero reconocerlo, al trabajo que hizo el ingeniero Nahur, el ingeniero Oscar, la ingeniera Adriana, gracias a eso nos encontramos con una triste realidad, que las empresas no solo están engañando a la comunidad como tal, sino al mismo Ecopetrol, están ocultando toda la información, están entregando una información sesgada, parcializada, al acomodo de ellos. Es triste, alcalde, dentro de todo el informe que nos presentaron de algunas empresas a las que tuvimos acceso a esa información, estuve verificando no solo una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces, observando el listado de Bienes y Servicios, a ver en qué parte Guamán estaba incluido, estaba incluido en algunas de las compras, en algunas de las compras que están utilizando las diferentes empresas en la comunidad. Y tengo que contarle alcalde que es triste, que, o sea, si para Acacias y para Castilla es triste, para Guamán sí es que es doblemente triste. Lo único que están comprando en Guamán es el material crudo del río, que por polla razón le corresponde comprarlo por la cercanía y por los costos, agua potable en bolsas, que es lo único. De resto, o sea, absolutamente nada. Entonces, cuando yo observo en los recorridos, los vehículos que pasan por el municipio, más de mil vehículos diarios con personal de diferentes partes de Villavicencio, y veo que no están absolutamente nada teniendo en cuenta el municipio para comprar ciertos bienes, esto es demasiado triste, o sea, porque desafortunadamente aquí hay muchas familias, y hablo no a título tampoco de Guamán, sino a título de región, hay muchas familias con negocios, o sea, con hijos por sostener, y no les están dando la oportunidad para que eso sea cierto. Yo sí veo, o sea, el principal problema empieza desde el momento de la socialización. Y yo quiero hacer énfasis, ya le comentaba a los ingenieros, me han escuchado, pero quiero hacer énfasis nuevamente, el problema todo se origina desde el momento de la socialización, porque ya todo llega amañado. Y eso tiene que cambiar, eso tiene que tener un giro de 180 grados, porque no podemos seguir esperando ni seguir siendo las iniciatas de que simplemente son estos los puestos que le vamos a otorgar. o sea, no señor, de ahora en adelante exigimos como comunidad que se utilice el 100% de la mano de obra calificada y no se utiliza la comunidad. Igualmente, bienes y servicios y equipo, porque desafortunadamente en este momento estamos observando, en el caso del taladro 992, efectivamente se están utilizando equipos de ahí, pero es que, o sea, la problemática no es solo del taladro, la problemática es, de todas las locaciones que están existiendo, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de visitarlas y encontramos, o sea, una desolación en cuanto a participación de la comunidad que, o sea, que es alarmante. Qué tristeza pasar uno por la central, ver maquinaria parqueada a la orilla de la carretera con el letrero, si alquila, cuando está entrando maquinaria de otras regiones a robarse el trabajo y la oportunidad de la pequeña empresa y la empresa que quieren hacer. Entonces yo sí quiero, o sea, que ese compromiso quede, exigimos que se dé un giro total a esto. que la participación sea primero la región y después el resto. Gracias. ¡Aplausos! Muchas gracias. Es bastante puntual, señor alcalde, le agradezco la participación, le agradezco la presencia de los alcaldes de Castilla y Guamán y también de Acacias. El tema puntual es el siguiente para los alcaldes y los representantes de Ecopetrol. Primero agradecer al ingeniero Oscar Ferney y por el trabajo que hicimos, muy juiciosos, estuvo muy juiciosos con nosotros. Veíamos los diversos impactos ambientales, pero no quiero dejar pasar por alto un tema que ha sido álgido y ha traído bastante, la destrucción, devastación, como es el famoso sistema de exploración sísmica, que ya tiene desbarrancados nuestros caños, nuestros almacederos de los caños ríos en todo el área de Villavicencio hasta donde termina la cordillera del departamento del metro. Hemos estado tratando este tema álgido de la sísmica, señores alcaldes, señores de Ecopetrol y, como siempre, los contratistas haciendo lo que quieren, los señores de la Cloval y anteriormente los señores de Montex y la empresa Chico, yendo predio por predio diciéndole al dueño, al propietario de la finca o me firma o esto se va para la vía jurídica o lo expropiamos porque es que la locomotora del desarrollo minero energético pasa por donde sea. La Constitución de 1991, donde pasamos a ser un Estado social de derecho, quiere decir que las comunidades deben participar en todos los procesos de explotación minera, llámese carbón, llámese oro, llámese hidrocarburos. Nuestra cordillera, por lo menos en el caso del municipio de Arcasías, por acción popular de las comunidades, quedó protegida y el Consejo de Estado declaró el área de la cordillera como zona de reserva híbrida. De manera pues, que allá no se le permitió a los señores de la Cloval encaramarse a nuestra área de la cordillera a seguir destruyéndola. Han hecho tres sísmicas en algunas partes, en otras cuatro, en otras cinco y si ustedes se dan un paseo por la parte de la cordillera y miran los nacimientos de los caños, de los ríos, los humedales, lagunas y todo lo demás que hay es un desastre, se está desparrancando todo. Hablamos con el señor Joaquín Patarroyo y él decía que eso era un problema del Ministerio del Medio Ambiente, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Lo dijo y le tomé por escrito lo dicho y le escribí como veedor de la Sociedad Civil del Municipio de Arcasías veedor ambiental a la doctora Lucerena Sarmiento y ella me mandó por escrito también diciendo que quien debe ejercer el control, el seguimiento, la vigilancia del proceso de sísmica es por Macarena. Nosotros queremos que ya se deje jugar tenis o se lanzan la pelota de los unos a los otros y se defina cuál es la situación de la exploración sísmica. Que si bien es cierto que dicen que no se requieren licencias ambientales y que por eso se hace y el señor Patarroyo decía que era que el Ministerio del Medio Ambiente le mandaban todo el paquete para que él firmara y él le tocaba.